hola a todos hoy vamos a ver el mod como lo hice en el miniatura el mod de Garcello acá lo tengo lo descargue ahora vamos a jugarlo porque todavía se la historia me encanta el simbolo de la G que tiene acá el de Garcello, es que se llama Garce Yoyoyo con doble L ahora vamos a leer y los que podemos y voy a leer el papel una besa era super fácil, no responde pero ahora tienes que tocar voy, prier y dir prier estaban en el callejón así es voy, prier y dir prier babi 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 vamos y eso que podemos vamos 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 uy me fue perfecto solo que me comí el ultimo voy a hacer silencio para poder concentrarme bueno voy a hacer silencio para poder concentrarme bueno no 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 se me perdió la flecha se me perdió mi flecha favorita vamos vamos no 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 me está yendo muy mal Voy a subir al micrófono Me fue muy mal Bueno, 32.000 puntos Voy a subir al micrófono Hasta luego Que les vaya muy bien Deja tu like Miren su pecho No, mentira, no voy a subir Miren su pecho como sale una cosa Es que ya se está haciendo mucho daño Se ve Eso tosió, tosió Está haciendo mucho daño Entonces, estás haciendo Pobre Pobrecito Me va a tosear ahorita Pobrecito, no Se está muriendo Yo ya me pasé esto En mi casa acá está lloviendo Pobre Llegó a su fin Se tosió, yo Miren, miren su pecho Cuando hace Cómo se mueve No, miren No, no, no Qué triste, qué triste Qué triste, miren Miren, miren lo que les va a pasar Tranquilos, esto me está cargando Un momento, miren Qué triste Tiene lagrimita Tiene lagrimita Pero no No es lo peor Miren, no No, miren, miren Miren, miren No, que te paso Tranquilos Que mi audio No está atrasado Ni nada Bueno, ahí ha tirado Y se le ferió Su vomito Oh No sé si alguien Me lo traduce Sería muy amable Déle en like Por favor Dice que me enroque Ya Esa canción Es un poco especial Pero yo me la paso Me encanta esa Esa es la que escucho Cuando hago tarea Por eso hice el estema Porque quería hacerlo Y practicar algo mejor Que hacer No, Dios mío Mira, cambia de color Bueno, yo ya no jugué Dios mío, Dios mío Dios mío Es difícil Tiene los de los chicos Pa, pa, pa Pa, pa, pa Lo hice Lo hice Bien Lo hice perfecto Casi Me comí dos flechas No, ay, me comí 500 flechas Yo ya no jugué Teh, la Yo ya no jugué No, ay, me comí Teh, la Esa es Yo ya no jugué Lo hice Él es No, eso va a estar difícil Mire, no sé qué me dice Pero es como buenas notas Le hice hombrecito Oh my god, perfecto No me comí ni una No, no, acá me comí todas Llegó la última canción Subfinal, va a fumarse de la paz de la tierra Rápido, nos quedan dos minutos de video Rápido Rápido, por favor, rápido Rápido juego Rápido, esto no se demora nada Sí, sí, que me acabas la grabación Por favor, déjame tu like No, llegó la última canción Y ahora está feliz La última canción La última canción, que triste Sí Bueno, me comí una Ya somos muy amigos Se va a dar celo para siempre Mire, abajo ya no aparece su icono Bueno, espero que les haya gustado este video Gracias por verlo Nos vemos en un próximo video Bueno, hasta luego a todos Deja tu like, me enojo